En un espectacular cierre de campaña en la comunidad de Tacualeche, donde se reunieron alrededor de 5.000 personas a respaldar el candidato de Morena, Pepe Saldívar afirmó que el relleno sanitario de Guadalupe es un éxito de la cuarta T y muestra que se gobierna bien. Los gobiernos de Morena pusieron al municipio de Guadalupe a la vanguardia con respecto a los servicios públicos del alumbrado y la recolección de residuos, siendo el siguiente paso el tratamiento adecuado a estos, para lo cual construirá la primera planta de tratamiento de residuos del Estado, manifestó el candidato. Pepe Saldívar, candidato de Morena y Partido Verde a la presidencia municipal de Guadalupe, encabezó los cierres regionales en las comunidades de San Jerónimo y Tacualeche. Además, en el lugar, se comprometió a fortalecer al sector agrícola a través de mayores apoyos para el campo guadalupense. Al encabezar los cierres regionales de campaña en estas demarcaciones, el candidato mencionó que con disciplina financiera y la gestión de recursos extraordinarios, buscará triplicar el presupuesto para este sector y con ello potenciar la zona rural y productiva del municipio. Ante una abarrotada plaza principal de la comunidad de San Jerónimo y con la presencia de habitantes de otras localidades de la región como Bañuelos, Boca Negra, Viboritas, Casas Coloradas, Pepe Saldívar mencionó que la cuarta transformación continuará en Guadalupe y este movimiento va a seguir creciendo a favor de los diferentes sectores de la población. De igual manera, con la emblemática Casa Grande como testigo, el abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Zacatecas, expuso ante miles de familias de Sóquite, El Bordo, Los Rancheros, toda la región de Casablanca y por supuesto de Tacualeche, que con los gobiernos de Morena se ha logrado mejorar la calidad de vida de las y los guadalupenses a través de la aplicación de políticas públicas con una visión humanista y de progreso. El candidato finalmente pidió refrendar la gran preferencia y apoyo mostrado en cada mitin, reuniones, juntas vecinales y recorridos casa por casa durante estos meses de campaña, con el voto 5 de 5 este próximo 2 de junio.